El mayor porcentaje de la violencia sexual que afecta a El Salvador está concentrada en niños y adolescentes. Esto según el director de investigación y análisis del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Eduardo Ávila. Es importante destacar que hay una situación de violencia sexual brutal hacia la adolescencia y la niñez. De hecho, los grupos etarios más afectados por la violencia sexual son la niñez y la adolescencia, en el caso de las mujeres. Dentro del análisis que realizó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, también se destacó que la violencia patrimonial es otra de las modalidades de violencia que están afectando a las mujeres salvadoreñas. Estamos contemplando también los eventos de violencia patrimonial. Todas las mujeres que son víctimas de hechos delictivos que involucran el patrimonio, sabemos que es una situación a la que a veces no se le ha prestado mucha atención. Pero la disminución de las capacidades patrimoniales de las mujeres en un país donde un buen porcentaje de mujeres son líderes de hogar es un fenómeno que puede afectar los niveles de pobreza. Por otra parte, la directora de la nueva Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescentes, LGTBI y grupos vulnerables, Gabriela Sagastume, detalló que a pesar de los casos de feminicidio registrados durante este año, sí ha habido una disminución en comparación al año 2017. Pues hasta el 29 de agosto teníamos 268 muertes violentas de mujeres a comparación del 2017 que teníamos 277. Estábamos hablando que teníamos un margen de 9 muertes violentas de mujeres menos que el año pasado. Pero sí existe una disminución, pero no tan grande, pero sí hay una disminución en las muertes de mujeres. En el año 2016 tuvimos 50 casos menos, en 524, y en el año 2017 tuvimos 469 casos, nuevamente un descenso, pero si la comparamos con el descenso de la muerte de hombres ha sido mucho más marcado en los hombres. Entonces es un llamado a atención a que hay que poner mayor esfuerzo en el tema de violencia feminicida.